Luego de darse a conocer la triste noticia de la muerte del veterano artista Johnny Ventura, el mundo artístico llora la pérdida del caballo mayor. El merenguero fue ingresado por la sala de emergencias de la Clínica Unión Médica del Norte en la provincia de Santiago, al norte de la capital dominicana. Héctor Acosta, Josie Esteban, Manny Cruz, Fernando Villalona, Nati Natacha, Don Miguelo, entre otros, han reaccionado a la muerte de la leyenda de la música. El merenguero y senador Héctor Acosta, El Torito, fue el primero en reaccionar a la triste noticia con un video donde se muestra visiblemente afectado. Fernando Villalona expresó, estoy sin palabras y con un nudo en la garganta. Saber esta triste y desconsolada noticia, mi papá Johnny Ventura acaba de fallecer. El también artista Josie Esteban colgó una foto junto a Johnny Ventura con un mensaje. Mi caballo Johnny Ventura, mi corazón está roto, siempre estarás en nuestros corazones. Recuerdo y valoro tu consejo. Dios te ha recibido con sus abrazos de amor. Fortaleza y paz, su amada familia. La reggaetonera Nati Natacha dijo, Mi amada república hasta de luto, que en paz descanse el rey indiscutible del merengue Johnny Ventura. Fuerza para sus seres queridos. Con el alma rota en mil pedazos, mi mentor consejero. Esto fue hace apenas unas semanas, lleno de vida siempre aconsejándome y guiándome. Gracias, Don Johnny Ventura. Gracias, Don Johnny, por todo. No se imagina cuánto lo extrañaré. Que el Señor lo tenga en la gloria. El artista urbano Don Miguel lo escribió, Se nos fue el caballo mayor Johnny Ventura. Pasa su alma líder del merengue. República Dominicana está de luto. Mis condolencias a sus familiares. Te recordaremos con esa sonrisa de siempre. El cantante venezolano Nacho dijo, Hermoso y eterno, Dios te reciba en sus brazos.